Hola mi bella gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo poemas de sentimientos románticos. Comencemos. Lucha conmigo por este amor. No permitamos que nuestros sentimientos se pierdan en el infinito. Pues mi alma moriría al no sentir tu calor. Acepta mi propuesta y sé feliz conmigo. Mírame a los ojos y perdóname alma mía. Que solo tengo vida con tus besos, tus caricias y tu amor. Te quiero de una forma tan especial, que no hace falta ni verte ni tocarte para que mi cariño crezca. Solo basta cerrar mis ojos y saber que existes. No tengo alas para ir al cielo, pero tengo palabras para decir te quiero. Si tu cuerpo fuera cárcel y tus brazos cadenas, ese sería el lugar perfecto para cumplir mi condena. A pesar de que nadie es imprescindible, debes darte cuenta de que sin ti, la vida de otras personas no sería igual de feliz. El mundo no tiene sentido si tú no estás. No soy feliz si me haces falta. Amor, ven a mi lado, que en la soledad mi universo se acaba, te necesito. Te quiero de una forma tan especial, que no hace falta ni verte ni tenerte para que mi cariño crezca. Solo basta cerrar mis ojos y saber que existes. Eres tú la reina de mi corazón. Cada vez que te veo, mi alma brinca de gran emoción. Por ti suspiro con devoción y mi mundo es más bonito al poder sentir los latidos de tu corazón. Te amo. Los pajaritos están tristes cuando el cielo está nublado. A mí me pasa lo mismo cuando no estoy a tu lado. Si fueras una lágrima en mi ojo, no lloraría nunca, porque no quería perderte. Eres una reina para mí. Tu castillo en mi corazón. Tu amor es mi ilusión. Como reina mía proclamo que eres la dueña de mi corazón. Eres mi sueño. Eres mi ilusión. Eres una rosa brotando en mi corazón. Me han pasado muchas cosas, que jamás olvidaré, pero de una estoy seguro, que por siempre te querré. No quiero ser el objeto al que busques cuando tú quieras, quiero ser el sentimiento que necesitas para seguir viviendo. Si dos personas están destinadas a estar juntas, se encontrarán al final del camino aún tras mil tropiezos. Aunque no sepa quererte de la forma que a ti te gustaría, siempre te querré con todo mi corazón de la mejor forma que sepa. Te extraño tu sonrisa, tu mirada, tus abrazos, tus consejos, tus problemas y tus sueños. Extraño tus bromas. Extraño todo de ti, desde tu partida solo puedo pensar en ti. Ahora lamento todas las veces que los besos destinados a tus labios acabaron en tu mejilla por cobardía. Cada día te extraño. Cada hora, te necesito. Cada minuto, te siento. Cada segundo, te quiero. Mucho más. Te extraño, no lo dudes. Te quiero, no lo preguntes. Te necesito, no lo olvides. Te amo, no lo arruines. Si mis labios no pueden decirte que te amo, quiero que mi corazón lo repita cuantas veces yo respire. Me preguntan qué es lo que veo en ti. Sonrío, agacho la cabeza y no respondo nada, porque no quisiera que también se enamoren de ti. Con un mismo principio, con mil finales todos juntos, a ti tú junto a mí una vida para recorrer, mil momentos para compartir y un solo amor que vivir. Te vistes con belleza, la belleza ya está en ti. Lloro al verte, me emociono, son sentimientos, son ganas de amarte aunque ya te amo. Mi pasado es encontrarte, esperar que aparezcas, amanecer queriéndote cerca, luego de una noche de soñarte. Mi presente es recordarte, traer a la memoria como inquietabas mis noches, es no olvidarte. Mi futuro es ir a buscarte, recuperar tu amor, pedirte perdón, por siempre amarte. Escúchame, te quiero decir amor, no temas ni tiembles, sabes que te esperé, sabes que yo sí temí. Quiero regalarte sentimientos, bastará una mirada para que todo sea felicidad. Gracias a ti comprendía ese sentimiento llamado amor, ahora sé lo que es ser capaz de dar todo por alguien. Ahora sé por qué las canciones de amor son como son. Tal vez no fui lo que querías, ni resulté ser lo que necesitabas, pero una cosa es cierta, fui más de lo que merecías. Te quiero, porque sos lo más importante y lindo que tengo en la vida, por eso, no me faltes nunca, no sé qué harías sin vos. Muchas gracias por ver este video. Y no olviden de suscribirse, compartir y dar like. Y que Dios los bendiga siempre. Hasta la próxima.